Hola, soy Paul Barsley. Estás escuchando lo que ha pasado en la adolescencia de Paul Barsley. ¿Quién es Paul Barsley? Conoce junto a nosotros a uno de los amigos cercanos de Noel Gallagher en su adolescencia, el amigo de barrio con el que fundó su primera banda de rock, Fantasy Chicken, Andy Amateurs. Descubre muchas anécdotas en una nueva entrevista de Whatever, el podcast de Oasis en español. ¡No te la pierdas!